Y en Medellín, el hogar infantil San José, que será visitado por el Papa Francisco cuando llegue a la ciudad, ya está listo y adecuado. Durante varios meses, soldados del ejército trabajaron para adaptar la casa donde más de mil niños disfrutarán de la visita del sumo pontífice. Con brocha y pintura en mano, más de 100 soldados del ejército de la Cuarta Brigada en Medellín le pusieron color al hogar infantil San José. Desde hace tres meses hemos estado visitando el hogar para hacerle adecuaciones en los jardines, en algunas partes estructurales, en pintura. Día y noche, estos hombres del ejército han trabajado con picas, machetes y podadoras para adecuar los jardines por donde caminará el Papa Francisco. Hemos querido humildemente la Cuarta Brigada del Ejército Nacional unirse a este proyecto, en primer lugar, en el marco de la visita del Santo Padre, poder hacer un acompañamiento y unas organizaciones en la parte de infraestructura. Ciertos espacios que requería una preparación para lucir mejor la planta física, prepararnos con más limpieza y más orden a la visita del Santo Padre. Según Monseñor Santa María, la visita del Papa abre una luz de esperanza para más de mil niños y niñas formados en este hogar infantil. Yo por eso insisto tanto, en las noches cuando vengo a los dormitorios, en cada cama duerme un dolor y en cada cama se despierta una esperanza, una esperanza que construimos todos. Más de 1.200 niños empezarán a preparar algunas actividades para recibir al Santo Padre.